No hay muchos argentinos, son todos malayos en realidad. Esta es la jugada, la primera situación de riesgo para la Argentina, terminó en penal, en definitiva, Pablito Di Mar, un jugadorazo. Realmente una categoría, ahí estaban los hinchas argentinos, y Enrique Helme el que pone el 1-0 para el equipo de Pekerman. La alegría se festejaba de esa manera, lo pateaba con mucha comodidad, mucha tranquilidad a la izquierda del arquero que se tiró hacia la derecha. O sea, placente el jugador de argentinos, cambiazo, otro ex argentinos, que se demoró un poquito y terminó pateando al cuerpo del arquero. Los ingleses no tenían muchas variantes, siempre lo mismo, tiraban el centro y en búsqueda de algún grandote para que cabeceara. El partido en la primera parte estaba muy cómodo para la Argentina. Romeo, Aymar, Romeo en el toque, Aymar una vez más, y a cobrar. La Argentina estaba ganando 26 minutos, 2-0. Todo resultaba muy fácil para el equipo nacional, que sin inconvenientes estaba ganando. Enrique Helme, pasó Perelindo, y allá va Scaloni. Atención, Scaloni, el enganche, qué bien que la hizo Scaloni. Scaloni, gol, gol, argentino. ¿Quién lo tenía Scaloni pegándole al arco? Bien por Lionel, arriba Argentina. Cuando no lo merecía el equipo de Pekerman, le gana Brasil 1-0. Escaloni, en una postal de lo que es el partido. Brasil lo jugó, Argentina lo sufrió, y aparece Lionel Scaloni. Con toda la valentía y el coraje del nacido empujato para ganar una pelota casi perdida sobre la raya, sobre el final de la cancha. Tiró la diagonal, levantó la cabeza y le encantó el arco. Se le levanta justo la pelota, la clava arriba, tremendo gol. Junior también se tira. Cambiazo, cambiazo. Y vamos Argentina, Cuchu. La contra, Aymar. Y si la manejan, es el gol de Argentina, es el segundo. Aymar para Pérez Lindo y es el segundo. Pérez Lindo. Gol. Gol. Argentino. Lo liquida Pérez Lindo, lo define la Argentina, le cierra la presiana al partido. Brasil estaba jugado y Argentina 2. Brasil 0, Pérez Lindo. Sufría Argentina. Los ataques de un Brasil que estaba cerca del empate hasta que se descomprime la situación con una rápida salida en contra. Bien, Aymar la manejó, esperó el momento justo, se la entregó a Pérez Lindo. Derechazo seco. Atención a su disparo. Dispara García y gol para Uruguay. El primer gol de la final, tanto para Uruguay. El disparo de Pablo García al convertir la falta, supone el primer gol de los uruguayos. Toda Argentina para el remate. ¡Gol! Ahí está el empate de los argentinos. Ha sido Cambiazo quien empató para Argentina. Minuto 25 del primer tiempo. El córner sacado por Riquelme. Y el gol de Cambiazo. Es también el primer tanto de Cambiazo en el Mundial. Como suele ocurrir en muchos casos, Uruguay ha tenido a Argentina contra las cuerdas. Se adelantó en el marcador con el tanto de García. Tuvo dos oportunidades consecutivas. Con Olivera un remate al palo. Con Salayeta, pero fíjense en ese córner. Primero el disparo de Riquelme. Y después el remate de Cambiazo. Cambiazo hace sentir que sangre joven corre de nuevo por sus venas. Algo que ya ocurre en Argentina. Cuando una gran generación de futbolistas fue campeona del mundo en Catar. Ahí está Scaloni. Scaloni junto al García. ¡El remate! Ahí está el segundo gol de Argentina. El gol de Diego Quintana. El gol de Diego Quintana. La jugada de Scaloni. La jugada de Scaloni que acude rápido al banquillo a cambiarse la camiseta. Hasta esto, ¿saben? Ya estos juveniles no pierden un segundo. Le cambió rápidamente la camiseta. Y Diego Quintana consigue el segundo tanto. Argentina se coloca por delante en el marcador. Es el primer gol de Quintana en este Mundial. Ahí tienen ustedes al jugador de New South Boys. que acaba de cumplir el pasado mes de abril, en 19 años. Como coloca el segundo gol para Argentina. ¡Gracias por ver el video!